Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches. A la hora que tengan la oportunidad de estarnos viendo, estamos ya para transmitir en vivo la sesión ordinaria de Cabildo número 37, con la aprobación de lo que viene siendo el Consejo de Desarrollo Municipal, el Coplademum, que estará desarrollándose en unos momentos más aquí en la ciudad de Jiquilpan. ¿Qué es este consejo? Pues este consejo sirve para, de alguna manera, regir los destinos del pueblo, hacia dónde va, qué se va a hacer y que se sigan las normas de acuerdo a normativas internacionales, darle un desarrollo municipal. ¿Qué se tiene que hacer primero? ¿Si una calle o el drenaje? ¿Qué son las obras prioritarias? ¿Qué se tiene que hacer? Esperemos que este consejo, pues, sea conformado por ciudadanos jiquilpenses comprometidos con Jiquilpan, para que puedan equilibrar las decisiones del alcalde y que no sean personas solamente de su allegado, porque sería igual que los levantadedos, así que, como tú lo has denominado. Saludos a todos, vamos a dejarte la transmisión de manera original, el audio que está, que vas a estar escuchando hoy en esta reunión. Hay un coro legal, está a punto de iniciar ya el secretario y una vez que inicie te vamos a dejar con esta transmisión especial, con esta transmisión en vivo. Se encuentran diferentes compañeros también hoy aquí de la prensa narrando y haciendo esta parte de reunión. Bueno, te invitamos a que te quedes con nosotros y te enteres lo que aquí se va a plantear en esta mesa, que es el máximo órgano jurisdiccional de Jiquilpan y que va a iniciar la reunión de Cabildo en este momento. Saludos a todos, te invitamos a compartir y, como siempre lo decimos, la opinión más importante es la tuya. ¿Qué tal? Buenos días a todos los presentes. Daremos inicio al acto ordinaria número treinta y dos. Solicito mantener silencio a las personas que se encuentran aquí a nuestro alrededor. En la ciudad de Jiquilpan de Juárez, del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, siendo las diez horas del día veintitrés de febrero del dos mil veintidós, reunidos en la presidencia municipal, ubicada en la calle Diego José Abad, esquina con profesor Fajardo sin número, los ciudadanos, el doctor José Elias Barajas Bautista, presidente municipal, la licenciada Valeria Guadalupe Corona, Morales, síndico municipal, y los regidores, el licenciado José Ángel Vargas Budiño, la ciudadana Rosa Ordaz Rosas, la licenciada Carla Judit Meza Pantoja, el ingeniero Francisco Javier Pérez Novoa, el ciudadano Alejandro Macías Valencia, la arquitecta Ivana López Hernández, la ciudadana Marta Alicia Santillán Orozco, el ingeniero Víctor Alfonso Figueroa Cepeda, el ingeniero Luis Felipe Herrera Orejel, y el licenciado Luis Daniel Mendoza Marguillollón, asistidos por el ingeniero Cristiano Omar Núñez Anguiano, secretario del H. Ayuntamiento, para llevar a cabo el siguiente orden del día. Lista y comprobación del quórum legal, lectura y en su caso aprobación del acta anterior, propuesta y en su caso aprobación para realizar la conformación del Comité de Planación de Desarrollo Municipal, Copla de Mundo, asuntos generales y clausura de la sesión. Para asuntos generales, ¿alguien trae algún punto? ¿Cuál sería, regidor? Solicitud de... Por eso, pero solicitud de cuál. ¿Algún otro asunto general? Muy bien. Pasaremos al desahogo de los puntos. El secretario del H. Ayuntamiento procede a pasar lista de asistencia de los presentes. Como ustedes ya saben, al escuchar su nombre, favor de levantar su mano derecha y decir presentes. José Lies Barajas Bautista. Presente. Valeria Guadalupe Corona Morales. José Ángel Vargas Dudinho. Presente. Rosa. Luis Daniel Mendoza Magallón. Carla Judit Mesa Pantoja. Ivana López Hernández. Alejandro Macías Valencia. Marta Alicia Santillán Orozco. Víctor Alfonso Figueroa Cepeda. Presente. Luis Felipe Herrera Oregel. Francisco Javier Pérez Novoa. Presente. Con el objetivo de verificar el quórum legal, por lo que estando en el acto, la mayoría de los que integran el Honorable Cuerpo de Cabildo, queda instalada la sección. Se aprobó 12 votos a favor, por unanimidad de los presentes, que el ciudadano Flavio Cáceres Dautista funja como aval ante el financiamiento con la empresa Flosol Motor S.A.D.C.B. Proseguiremos al desahogo del punto. Pero, derivado a la solicitud recibida el día 10 de febrero del 2022 por parte del ciudadano, el doctor José Lías Barajas Bautista, presidente municipal, el cual solicita la conformación del Comité de Planeación de Desarrollo Municipal o Palademun, por lo cual se solicita la autorización del uso de la voz a la contadora pública Lilia Mejía Robles, la cual se encuentra aquí presente. Solicito el uso de la voz a Cabildo, por favor de levantar la mano a los que estén a favor. Gracias. Si gusta participar. Buenos días. Bueno, yo les voy a hablar un poquito lo que es el Comité de Planeación. Este Comité de Planeación viene en la... se debe de conformar, viene en nuestra ley orgánica, viene como fundamento en el artículo 40, inciso B, fracción 4 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, donde solicito a este Cabildo aprobar el Comité de Planeación para el Desarrollo, que sería el COPLADEMUN. Quiquilpan sí cuenta con un reglamento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de COPLADEMUN. En el artículo 6 del COPLADEMUN, tiene como finalidad contribuir en el desarrollo de la sociedad y en el fortalecimiento municipal, debiendo coordinarse conjuntamente con el ancho ayuntamiento para la aprobación, elaboración, difusión, ejecución, seguimiento y elaboración y actualización del Plan Municipal de Desarrollo y de los programas que de él se deriven. En el artículo 8 del reglamento del COPLADEMUN, para el cumplimiento de sus funciones, el COPLADEMUN se conforma con la presentación democrática de la sociedad. Todos sus integrantes serán honorarios y no percibirán sueldo ni prestación alguna. En el artículo 9, del COPLADEMUN, se integra por el presidente, el presidente municipal del H. Ayuntamiento, un coordinador general que será electo en el pleno del COPLADEMUN, un secretario técnico que será representante del COPLADEMUN, las comisiones técnicas y coordinación de las comisiones técnicas. en el artículo 10, los consejeros serán ciudadanos distinguidos, representativos de los sectores sociales, privado, académico, sector autoridades, comunitarias, sector gubernamental. Cabe mencionar que este comité se integra en el 2021 y terminaría en el 2024 cuando terminé esta administración. Este, no sé, sería todo, no sé si tienen alguna duda respecto al comité. Buenos días compañeros, pues comentarles, yo como regidor de planeación, este, también considero en aras de ejercer un gobierno que esté con estricto apego a la ley orgánica, pues considero que ya debemos a la par conformar el Instituto Municipal de Planeación, a la par del, bueno, pues en cuanto se constituye el comité, ya empezar los trabajos para formar el Instituto Municipal, que es el instituto, el instituto viene a sustituir lo que era el departamento de planeación, que si no me equivoco en este presupuesto de egresos se consideró una partida para planeación, ¿se acuerda presidente que yo le dije que ya nos fuéramos este, sobre eso para ya este año conformar el Instituto Municipal, que viene siendo lo mismo que era el departamento de planeación, solo que este instituto pues cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es cuanto, compañeros. Con su venia, presidente, compañeros, buenos días, Víctor Figueroa, feliz cumpleaños. En cuanto a esto, creo respetuosamente referirle contra la hora que la fundamentación legal pues es es inexacta toda vez que la ley orgánica municipal se reformó, la última reforma deviene del 30 de marzo del 2021. Por lo tanto, tenemos un principio en derecho que se llama lo general, lo accesorio sigue lo principal. Este, este reglamento que nos hace mención pues se deriva de la ley orgánica anterior, pasada, ya no vigente. Ya la ley orgánica vigente en su artículo 191, 192 hasta el 198 refiere la creación del Instituto Municipal de Planeación. ¿Cuál es la importancia de este instituto? Este instituto por ser de origen descentralizado no tiene injerencia la administración pública municipal en relación a una dirección, es decir, es un tanto independiente, no va a obedecer a los intereses gubernamentales sino a los intereses ciudadanos. Bien, lo que se debe de hacer, por ahí me di a la tarea de llamar al Instituto de Planeación del Estado de Michoacán y me hacen referencia que es imperativo derivado del 192 de la ley orgánica constituir este Instituto Municipal de Planeación. ¿Cuál es su importancia? Como es, tiene un origen plenamente ciudadano, pues va a venir a contrarrestar las decisiones que no puedan obedecer a una correcta planeación en el desarrollo urbano. Por ejemplo, se propone un fraccionamiento que no cumple los lineamientos. El Instituto Municipal de Planeación lo que va a venir es a sugerir, indicar qué es lo que adolece, qué es lo que le hace falta. Esto reviste importante relevancia porque se han construido fraccionamientos pues que no siguen los lineamientos si tenemos las consecuencias de inundaciones y un mal desarrollo urbano. Este instituto es una institución especializada, técnica, que viene a coadyuvar con la administración pública, pero por ser un origen descentralizado, pues lo que viene es a obedecer al clamor ciudadano, no tanto a lo gubernamental. Entonces, considero importante que se cree el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, pero para que dé pauta al Instituto Municipal de Planeación. Posteriormente, este Instituto Municipal de Planeación como órgano descentralizado va a constituir un consejo consultivo directivo que lo integra el presidente municipal, tres ciudadanos, tres directores municipales con la paridad de género. Posteriormente, de aquí se deriva el Consejo Ciudadanos de Planeación de Desarrollo Municipal, que este va a ser el vigía de este instituto. Entonces, yo les conmino, compañeros, a que realmente demos pauta al Instituto Municipal de Planeación, es imperativo. El capítulo treinta y seis de la Ley Orgánica Municipal es completito dedicado al Instituto Municipal de Planeación. Entonces, si no vamos a contar con ese instituto, por ahí escuché a nuestra Contralora licenciada, dice que va a fungir en el periodo dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, no obstante, pues ya estamos en el dos mil veinticuatro, entonces, pues no, no sería, en el dos mil veintidós, perdón, entonces sería del dos mil veintidós a qué cantidad de años, ¿verdad? Entonces, de hecho, este instituto se debió haber constituido durante los dos primeros meses de administración. En noviembre se debió haber hecho la convocatoria para en diciembre entrar en funciones. ¿Por qué? ¿Cuál es la inercia de este dispositivo? Que para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, este instituto coadyuva a ser el Plan Municipal de Desarrollo, que por cierto lo solicité y no se me ha concedido. También es un vigía de que se cumplimente este Plan Municipal de Desarrollo. Entonces, reviste mucha, mucha relevancia el instituto, por eso me subo a la petición de aquí del compañero Víctor Figueroa en que se cree el Instituto Municipal de Planeación porque va a venir a regular y a vigilar el desarrollo urbano de la administración pública. ¿Es cuánto? Sí, tiene razón, regidor, es del 2022 al 2024 y también cabe hacer mención que yo no voy a ser la coordinadora del comité, nada más estoy en apoyo. Gracias. así es. Sí, ¿sí? Sí, inclusive están todos invitados quien quiera participar en el comité, pueden hacerlo. claro que sí. ¿Algo otra duda? Agradecerle a su participación. una vez expuesto el tema se somete el punto a votación los que estén a favor levantar la mano por favor abstenciones aprobándose por mayoría de los presentes proseguimos con el desahogo de los puntos asuntos generales tenemos la participación del regidor Daniel solicitando solicitud general y presentación de oficio nuevamente yo compañeros con su venia presidente pues solicitar de nueva cuenta la copia simple del plan municipal de desarrollo dada la importancia que este reviste porque pues se supone que es a donde nos vamos a sujetar es hacia donde vamos el segundo es preguntar y dar seguimiento al programa rutas mágicas de color que en la sesión extraordinaria de cabildo número 23 se suponía que iba a empezar el 15 de enero a empezar al desarrollo de su ejecución contratando mano de obra local y pues tengo amigos pintores que me dicen que cuando va a empezar para que empiece a ver chamba pero pues no se ha visto su inicio cabe hacer mención que era una inversión de 2.9 millones de pesos en pintura en el programa llamado rutas mágicas de color en el municipio y ya por último dado que pues se suspendió la mesa de trabajo que teníamos convenida compañeros en relación a la aportación que íbamos a hacer al a los lineamientos de vialidad al reglamento respectivo y pues yo ya yo ya hice mi tarea traje mis propuestas mis reformas y quiero hacerse la llegar por este medio al presidente dado que pues he girado diversos oficios y pues ni uno se me ha dado contestación y hay veces me hace pensar que no le llegan entonces aprovecho las sesiones de cabildo para hacerse las llegadas al presidente es cuanto no yo no tenía asuntos generales bueno bueno buenos días compañeros nada más para hacerle una contestación aquí a uno de los temas que comentaba el regidor daniel acerca de la pintura de las rutas mágicas el día de mañana vienen por parte de sector todavía están por confirmar la hora van a hacer una exploración para si gusta acompañarnos nada más le confirmamos la hora pero ya están trabajando en ello sería todo gracias compañeros si recuerda que el encargado de turismo nos dijo que el proyecto era de que venían personas de moriría con todo su personal para empezar la el trabajo que nos yo recuerdo que nos dijo que ya traían a su gente que de allá la iban a mandar no sé de dónde pero que iban a empezar a no estoy equivocada pero bueno es mi de lo que yo recuerdo que que nos había dicho como que estaba ya todo incluido si bueno bueno si me permito participar a lo que comentaba la regidora rosita a lo que menciona regidora era la otra parte que nos mencionaba el ingeniero Efren de que eran unos muralistas ellos si eran los que podrían venir de morelia con todo ese equipo se les iban a pagar creo que viáticos y las comidas de los días que iban a estar aquí pero de esta parte de la ruta de color ruta mágica no recuerdo bien el nombre este es se contrataría gente de aquí del municipio gracias sí bueno saludándolo a todos nuevamente en el plan de desarrollo municipal regidor con mucho gusto vamos a hacer llegar una copia a cada uno de los regidores ya lo habíamos comentado este en lo de las rutas mágicas si tuvo un pequeño retroceso por la situación de por la pandemia y pero si se está llevando a cabo de hecho mañana van a acudir están todos invitados nada más por confirmar la hora y de los lineamientos de vialidad no tuvimos se canceló la reunión pero es importante la participación de cada uno de todos nosotros este para así llevar a cabo un buen plan de vialidad si es cuanto muchas gracias correcto se realiza un receso de 10 minutos para hacer las modificaciones en el acto ya estuvo ya se cocinó esto bien amigos pues bueno vamos a terminar la reunión de cabildo número 32 32 había dicho 37 es 32 ahí Feder ratas se dice ahí el comentario de Oscar de Oscar ¿cómo se llama Oscar? aquí está Oscar que si que si me me postulo para alcalde no amigo pero también hay que tener una postura crítica y aquí en este canal completamente abierto a todos los comentarios aquí no te voy a borrar tu comentario aquí se va a quedar no no es el perfil del alcalde este es un perfil público como figura pública fíjate bien no te equivoques no soy un servidor público aunque servimos al pueblo pero no no soy el servidor público así que pues bueno ya quedó se va a conformar esto del coplade y vamos 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 este a escuchar vamos a ver que la aprobación de este comité cuáles son los tiempos cuáles son los plazos para que empiece a operar cuál comité perdón el que acaban de aprobar el comité de aprehensión tenemos ayer nos comentaba la contralor me comentó porque yo vine a preguntar de qué iba a tratar y me comentaba que más o menos en unos 15 días se van a dar a la feria de hacer invitación a las personas que quieran participar dentro de este comité contando claro con nuestro regidor Víctor ¿cuál va a ser la función de este comité? o sea va a ser donde pues ellos estén apoyando claro apoyando al municipio a participar y a que las cosas pues se desarrollen de alguna manera ¿hay algunas tareas específicas en las que tenemos que enfocarse en este comité? pues creo que es pues para estar al pendiente del desarrollo de todo el de todo el ayuntamiento que esté al pendiente de pues llevar que todo se lleve a cabo de que todo salga en buenos términos por mi parte muchas gracias ¿nos quedamos o nos vamos? ¿nos quedamos? ¿qué dice el público? ¿nos quedamos? ¿qué dice la raza? a ver aquí que salgas acá un gusto saludarte acá a mi compa José Luis un gusto amigo un gusto amigo allá nuestra amiga Gloria Gloria saludos buenos días pues miren este en días pasados se hizo entregar este oficio al señor gobernador Alcedo Bedoya aquí está este es el oficio que se entregó solicitando una unidad una unidad para el traslado de personas enfermas a diferentes ya sea Guadalajara Morelia porque si se hace falta hace falta no tenemos en qué trasladarlas nos estamos trasladando a veces en vehículos prestados de la misma de la misma población y ayer recibí ya contestación ya está aquí la ¿cuál es la síntesis del documento? aquí está dice que se asignó un vehículo dice por otra parte se pone a disposición la dirección de internet funcionario de michoacán.org para que pueda dar seguimiento y saber el estado que guarda su petición le dan un número de folio la 1391 para darle seguimiento a esta petición entonces esto esto es fue lo que ya recibimos por parte del estado que sí vamos a darle seguimiento porque sí es muy importante que este vehículo lo tengamos para el traslado de personas enfermas no nada más con cáncer hay muchas personas que se mueren por diferentes situaciones de enfermedad y decirles también que se está trabajando que yo como regidora sea la gente que se ha acercado a servidora en diferentes sectores de la población con las quejas que se reciben sea por la contaminación del río que es una de las problemáticas y que también otra que nos aqueja como ciudadanos es la resequedad del bosque yo creo que el bosque pide a gritos que lo rescatemos que lo rescatemos en conjunto la población porque para todos es ir debajo de una sombra y llevar nuestros alimentos de las escasas sombras que ya quedan en este bosque que el grito nos pide que lo rescatemos ha quedado la tarea de ir a reforestarlo de ir a limpiarlo porque el diario está lleno de basura es muy triste ver el bosque agonizar es el único pulmón que tiene Kikilpan ha que reforestar nuestro pueblo entero y estamos en la disposición de ayudar todas las quejas o todo lo que se me ha enviado por whatsapp por oficios se han estado presentando en las diferentes departamentos sea al agua o apas sea turismo hablando de turismo me subí me tapé un poquito esperando al director de turismo porque hay una polémica que se está pintando de color naranja los portales entonces me di la tarea de ir a preguntar al departamento de turismo que si era real lo que se está pintando en naranja y lo que se está viendo ahorita en los portales de la plaza del jardín Colón y donde hay una hay una hay un oficio que se hizo una reunión con todos los los locatarios de ahí de la plaza donde se les enseñó una paleta de colores y ellos escogieron ese color entonces ahí está el oficio hay que presentarlo ellos son los que escogieron el color no fue el ayuntamiento el que escogió el color para pintarse esos portales ellos autorizaron que ese color se quedara junto con otra parte que se va a pintar lo que es las martesinas ¿qué hay del tema de los colores institucionales la guinda y blanca por ejemplo? sabría la cantidad de lugares que se tienen que pintar con este lugar si cambiamos el guinda y el blanco la casa de la cultura está recientemente pintada y pues bueno son minas de pesos lo que se me preocupa ¿y el reglamento de la imagen urbana que es el de los artículos de Quilpan se modificó para modificar la paleta la paleta de colores no está tomada de la paleta la paleta de colores es la que argumenta que es la de Polo Mágico sí pero el tema del institucional de Quilpan se rige por el reglamento de la música de esa película de Polo Mágico bueno el tema va a dar para más sí va a dar para más va a dar para más rojo naranja rojito subido naranja suave pues hay todo un código de pantone para poder elegir si es rojo si no es rojo pero si la ciudadanía dice que es naranja pues será naranja gracias bueno que estén bien pues bueno amigos estamos en vivo para los que no hablamos para los que no hablamos para los que no hablamos ¿qué onda? ¿cuál es el tema con este comité de planeación municipal? bien con este comité se planea o se pretende suprimir el instituto municipal de planeación este instituto que debiera conformarse según el artículo 192 de la ley orgánica es imperativo conformar este instituto ¿cuál es la importancia? que este instituto es debiera ser descentralizado descentralizado ¿qué significa? que no depende del gobierno municipal que no va a estar supeditado a las decisiones del gobierno municipal entonces en cuestión de fraccionamientos va a ser un vigía para que se sigan los ordenamientos del plan municipal de desarrollo de hecho su constitución debió de haberse conformado a partir de diciembre del año pasado ellos fueran coadyuvantes del plan municipal de desarrollo esto nos hubiera ahorrado los 150 mil pesos erogados para su elaboración entonces la importancia de este instituto está en la nueva ley orgánica municipal es todo el capítulo 36 de la ley orgánica municipal de ahí deriva su importancia su relevancia con esto pues ya se suprimió o sea yo voté me abstuve porque realmente este comité anteriormente funcionaba el comité nada más por la coadyuvancia pero ahora con la reforma a la nueva ley orgánica municipal este ya pasa a ser un instituto descentralizado entonces si en el presupuesto de egresos se planificó una erogación por concepto de planeación pues ya hubiéramos haber creado un instituto municipal de planeación te digo en cuestión de fraccionamientos van a ser los vigías de que realmente cumplan con los lineamientos de urbanización para que no existan inundaciones o un desarrollo desmedido un desarrollo urbano desmedido y descontrolado en un marco utópico que se hubiese aprobado este instrumento de la manera como marcan los cánones los integrantes de este instrumento tendrían responsabilidades también sobre las malas decisiones que tomaron en su momento digamos la aprobación de un funcionamiento donde después hubiesen no porque ellos no deliberarían ellos serían coadyuvantes consejeros de hecho todos los cargos de este instituto la mayoría son honoríficos son personas son ciudadanos que van a venir a nada más a supervisar a vigilar al ayuntamiento en materia de desarrollo de planeación entonces no incurrirían en responsabilidad nada más serían los vigías de esta planificación el único que ostentaría una una gratificación sería el titular del instituto municipal de planeación zaguayo lo tiene como la mayoría de los municipios de michoacán ya lo tienen conformado desde diciembre como lo marca la ley entonces pues yo me reservé mi voto porque no no lo consideré prudente el regidor nos acaba de plantear la regidora marca un tema de ecología el bosque el bosque pues bueno lo sabes conoces la historia la presa las fuentes fue creada precisamente para regar este bosque no obstante pues falta ese hoy en la mañana hacíamos un video donde el bosque Juárez también pues hay árboles que están muertos en pie hay árboles que están con algún problema y hay otros que se han talado y que no se están reforestando la invitación y te lo dije ahí en ese video hoy te lo digo de frente aquí contigo nomás con la mascarilla pero de frente este las jacarandas jiquilpan y las jacarandas que vamos a hacer cual es el proyecto hacia donde es el rumbo no hay rumbo que cada quien haga lo que quiera o como va a estar en relación a la jacaranda ahorita están pasando por un proceso que se llama caducifolia que es de que tiran su follaje pero siguen vivos este en cuestión del bosque de Cuauhtémoc pues conocemos la historia de la presa de las fuentes nuestro general Lázaro Cárdenas del Río ex profesor esta presa de las fuentes para sus bosques entre otros beneficiarios en la propuesta que yo hice en el plan municipal de desarrollo que me atreví a participar yo sugerí que se entubara o sea por dos propósitos se desvía esa agua a otros lugares que no es el cometido de esta presa y se absorbe en el trayecto en el rodamiento de esta agua entonces por eso propuse entubar el agua en cuanto al parque Juárez pues el CIDIR recomendó hacer un clareo los especímenes cuando están demasiado cerca uno del otro pues tienden a competir por nutrientes entonces se debe de hacer una planificación yo a ministros de esta administración me acerqué con CIDIR con el CIDIR que tenemos que cabe hacer mención hay cuatro únicamente en toda la república y me hicieron esa sugerencia hay un plan de manejo que tienen estos bosques y pues no se tienen yo solicité una copia para hacer los efectivos estos planes de manejo se deben de estar actualizando cada cinco años entonces eso de la calzada Juárez esta es la que me refiero y hago mención en el video de la mañana donde señalo que hay árboles que se han talado que están todavía ahí los troncos recién y no se ha quedado talarían a lo mejor de noche como es costumbre pero no hay esa reforestación donde antes había puras cacarabas recordemos recordemos que uno como regidor no es personal operativo somos únicamente deliberativos para estos efectos contamos con un dictaminador dentro de la administración pública municipal que el mismo Cabildo fue el que lo ratificó para hacer la atada o la pola de un especímen se tiene que seguir un protocolo protocolo que diseñé e hice los formatos para que se le diera continuidad entonces esto pues es cuestión de parques y jardines la dirección de parques y jardines el seguimiento y todo su personal operativo y cabe hacer mención que nuestro dictaminador está muy preparado tiene conocimiento sabe cuando los especímenes no tienen vida no presentan signos vitales entonces pues nosotros tenemos que cuadribar y en cuanto a esto de las macetas ya estoy haciendo gestiones para ver si los presos nos hacen las macetas baratitas y volver a poner estas como iniciativa ciudadana gracias gracias buen día y pues bueno amigos ya están enterados de estos temas que se han tratado hoy aquí en Cabildo en Cabildo Municipal estos son los temas que se han abordado seguimos pues de alguna manera dándoles voz a los que quieren tener voz a los que no nos piden la voz pues de todos a veces los tratamos de entrevistar saludos a todos la mejor opinión es la tuya y recuerda aquí se quedan todos los comentarios buenos malos no borramos ninguno tú tienes el poder puedes comentar a favor puedes comentar en contra la opinión más importante es la tuya lo más importante es que tengas ese derecho a seguir opinando tan valioso o más valioso todavía que el de tu servidor todos tenemos los mismos derechos saludos a todos hoy desde Jiquilpan Michoacán con esta reunión de Cabildo número 32 que se acaba de concluir y pues la acabas de presenciar y ver gracias a todos los que vieron gracias a todos los que se enteraron gracias a todos los que van a estar compartiendo soy tu amigo y servidor Carlos Flores desde Jiquilpan Michoacán para el mundo gracias a todos gracias a todos